Gracias viejo, gracias. Tuvimos la suerte que lo tocaba, yo no largo bien, largo mal, entonces... ¿Pudiste hacer buena diferencia? Fue fácil todo. Así que déjame creer que este triunfo fue a mi tía, que ella es el cumpleaños, cumple 50 años. Así que se dedico a ella, a todas las hijas, a la nieta, y a mi viejo, a mi vieja, al Leo que lo cuida, y a un amigo Noel, un amigo Noel que trabaja recién con él, y a todas las familias que trabajan en Puerto Rico, y a Fefo, y a Monce, y la delpi, y a todas las familias.